Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. Bienvenidos. Seis de la mañana, dos minutos, la hora en Colombia, Solar Estereo, en los 107.7, les presenta las noticias. A partir de este momento, un espacio comunitario y participativo de la Fundación Amigos de Cimitarra, con la emisora Solar FM Stereo, en 207.7, en www.solarfm.com.co. De igual manera, estamos transmitiendo a través de Facebook Live con Solar FM Stereo. Solo de 6 a 7 nos encuentran en Facebook Live. Del resto, las 24 horas, en www.solarfm.com.co. Y en los 107.7, con la programación que les brindamos desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Un abrazo de bienvenida para todos ustedes, los que a esta hora llegan a la sintonía, para acompañarnos y para participar en este espacio noticioso. Hoy, dando inicio a un nuevo mes, al mes número 9 del año 2021. El mes del amor y la amistad. El mes de septiembre. Hoy primero, vamos corriendo por el día número 244. 244, 244 días de este año y 121 que nos queda. Un abrazo de bienvenida para Claudia Estrada. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Dios los bendiga. Por acá, con un frío espectacular, delicioso, a eso de las 11 y media, quizás 12 de la noche tal vez, empezó a llover anoche. Yo desperté como a las 4 de la mañana y todavía sentía caer agua. Entonces, llovió toda la noche. E incluso ayer en la tarde estuvo una tarde bastante fresca en el municipio de Cimitarra. Espero que todos los sectores que a veces padecen de inundaciones no hayan sufrido con el aguacero de anoche. Amanda Barrera, buenos días. Marta Cecilia García Espinosa. Fabiola Gladys Patiño Jaramillo, buenos días. Dios los bendiga. Feliz día. Elizabeth Ortiz, madrugadora del día de hoy. Claudia Estrada envía un saludito a toda la familia. Que Dios los bendiga siempre. Y Leonel Rosero, buen día, familia solar, desde Guaquillas, Ecuador. Saludos cordiales. Dios les bendiga. Hoy llegaron muy rapidito, muy puntualitos. A mí me gustaría saber por qué la audiencia hay días de la semana que es así como baja y hay días que están muy juiciositos. ¿Qué tienen que ver los días? No sé. 6 de la mañana, 4 minutos. Hasta Pedro García que llega tarde y llegó temprano hoy. Algo pasa. ¿Será que el aguacero no dejó dormir la gente anoche? Un abrazo y bienvenida para toda la audiencia que nos escuche y que nos ve en la 107.7, las noticias de hoy. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Atención, trabajo si hay, se necesita auxiliar pedagógico. Personas interesadas en enviar hoja de vida al correo crecerconéxito arroba gmail punto com. Se necesita auxiliar pedagógico interesados en enviar hoja de vida al correo crecerconéxito arroba gmail punto com. Sistema informativo. Quienes deben, quienes deciden vacunar, no vacunarse contra el COVID-19, tienen tres veces más posibilidades de infectarse. Tienen ocho veces más posibilidades de tener síntomas cuando se infectan. Tienen veinticinco veces más probabilidades de ser hospitalizados. Por eso la mejor opción es vacunarse. Vacunémonos. En el Hospital San Juan de Cimitarra ayer había fila. Me contaron una fila bastante grandecita a las personas que se están vacunando que ya empieza en Cimitarra la vacunación para los niños y niñas de doce años a diecisiete. Esto en el municipio de Cimitarra, vacunación ya para niños jóvenes de doce a diecisiete años en el Hospital San Juan de Cimitarra. Cuando se acaban las primeras dosis, hay que esperar luego otro tiempo para que nuevas primeras dosis lleguen y puedan ser inmunizados. De resto solamente llegan las segundas dosis de tal o de una vacuna. Ayer me preguntaban por la vacuna moderna. Personas que tienen que vacunarse ya con la segunda dosis de la moderna, pero no ha llegado. Sistema informativo. Yolanda Molina, buenos días. Feliz mañana. Floricel Dayala, buenos días. Dios te bendiga. Mi gente de la parcelación Santa Ana, Víctor Manuel Hernández Martínez en Sintonía Solar. En temporada de lluvias no arroje escombros ni basura a la calle. Esto hace que las alcantarillas o sumideros de aguas lluvias se taponen y nos inundemos. Estamos en temporada de lluvias, por favor. No sé qué habrá pasado en la noche del lunes, que la mañana del martes el municipio amaneció lleno de basuras por la Avenida La Paz. Fueron la mayoría de las imágenes que nos enviaron cuando ya habíamos terminado el noticiero ayer. Ya habíamos terminado el noticiero cuando llegaron las imágenes del rieguero de basuras que había acá en el municipio de Cimitarra. Pero eso tuvo que haber sido que el carro falló y no pudieron recogerlo. Anoche que le correspondía el sector del Alfonso López hacia allá, ya las basuras que estaban pendientes ya no estaban, gracias a Dios. Pero esta mañana lastimosamente no sé quién y por qué sacó una bolsa en un sitio donde ya el carro no va a pasar. Porque hoy miércoles le corresponde al sector de Puerto Araujo y esta zona. Hoy no va a pasar el carro, sacan basura en el momento en que no o en el día en que no va a pasar el carro o cuando ya este ha pasado. Y el problema que teníamos en el día lo hemos trasladado para la noche. Y en la temporada de lluvias, que por lo general está lloviendo a cualquier hora, pero a veces como que llueve más en la noche. Entonces imagínense las inundaciones. Una cosa es que lo coja uno el aguacero o la inundación en el día, que uno puede ver mejor, que uno está como preparado y todos están activos para ayudar a sacar agüita de la casa. Pero otra cosa es que lo coja uno dormido y la casa se nos inunde precisamente porque la gente sigue tirando las basuras a la calle, sigue contaminando el medio ambiente. Ya es poquito lo que nos queda de vida en este planeta si lo dejamos o si seguimos como este va. Terrible, ya no tenemos capa de ozono, ya no tenemos aguas dulces que llamamos, ya no tenemos es nada para dejarle a nuestros hijos. Entonces también piensa en eso. Arbei Peralta Moreno, buenos días, en el barrio Los Cerros, en sintonía Solar Estéreo. Sistema informativo. Yuray D. Pinzón, bienvenida, nunca te había visto por acá, madrugando hoy. Feliz mañana para Nora Barrera, que también está en sintonía Solar Estéreo. Entre las noticias que damos a conocer en esta mañana, Solar FM Estéreo, a nivel departamental, hablemosles del COVID-19. Ayer se reportaron 151 nuevos casos y dos muertes por COVID-19. Es el reporte del Ministerio de Salud, 151 nuevos casos de COVID y dos personas que fallecieron por el virus en el departamento de Santander. Bien, el hecho de que en Cimitarra no se haya vuelto a informar o a subir la información a través de la página de la Alcaldía de Cimitarra con respecto al COVID-19, no quiere decir que este ya haya pasado. A mí me da como miedo cuando todo está quietico y en silencio, cuando todo parece estar bien. Sigámonos cuidando. Se está pagando el programa de Colombia Mayor, ténganlo en cuenta, a la hora de ir a cobrar el distanciamiento. De igual manera, el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca y el gel en las manitos, por favor, a los abuelitos que van a cobrar este programa. Hay algunos sitios o supermercados, bancos que tienen la demarcación en el suelo para que una persona guarde distancia de la otra. No sé por qué el que está atrás siempre quiere estar encima del otro. Parece que no vieran ahí la señalización en el piso, por Dios. Esto que usted ve en el piso, a veces circular, a veces rectangular, es para que usted se ubique ahí, no se amontone encima de la otra persona. E incluso, así no hubiese pandemia, deberíamos de guardar siempre un distanciamiento con las personas. Todo mundo amontonado ahí, qué pereza. 6-11 minutos en Solar Estéreo. En otras noticias, Solar 107.7 departamentales a esta hora. Con quema de motos y linchamiento, la ciudadanía responde a la ola de inseguridad en Bucaramanga. Según reportó el DANE, el 52% de los habitantes de Bucaramanga sienten miedo al salir a las calles por el aumento de hurtos. Bueno, al menos se quedan en casita. Las 6-11 minutos, un saludo especial a esta hora para la audiencia que viene llegando desde la carrera tercera. Ollentes con Solar Estéreo, la familia Ciro Gómez. También nos están sintonizando desde la ciudad de Bucaramanga, Jen Marcela. 6-11 minutos. Salga, salga de su casa, bien informado. Mariel Amparo, no te había visto por acá. Muy buenos días, bendiciones para ti también. Un abrazo, Jorge Quiroga. Bendiciones a Leida Ardila Castellanos. Hola, buenos días. Desde Bogotá, un abrazo fuerte. ¿Cómo amanece la ciudad de Bogotá? Elizabeth Ortiz. Buenos días. Ollentes con Solar, 107.76, 12 minutos. Mortal en contronazo entre motociclistas y un peatón. Mucha atención. Un hombre de 34 años, quien se movilizaba como parrillero en una motocicleta, perdió la vida tras verse involucrado en un aparatoso accidente en la ciudad de Bucaramanga. Una presunta imprudencia vial habría sido la causa de un trágico accidente que dejó como saldo un hombre muerto y dos más gravemente heridos. El hecho se registró en la tarde del pasado lunes. Sobre la una de la tarde, Dubán Pinzón Vázquez y Christopher Chacón Sánchez transitaban por el carril exclusivo de Metrolínea a bordo de una motocicleta de placas BZO-47F. Cuando protagonizaron el siniestro vial. Justo a esa misma hora y por el mismo lugar, carrera 15 entre calles 54 y 55, caminaba un hombre identificado como José Godoy, quien tras intentar cruzar la vía en sentido norte-sur, fue embestido por los motorizados. Los tres hombres salieron volando y cayeron abruptamente sobre el asfalto. Los motociclistas quedaron tendidos sobre el separador, pero Christopher terminó recibiendo la peor parte del golpe. En cuestión de segundos, varias ambulancias arribaron al lugar y trasladaron a centros asistenciales a los heridos. Chacón fue llevado a la sede A de la clínica Chicamocha, donde pese a ser sometido a maniobras de reanimación, no logró sobrevivir. Un trauma cerrado de tórax y un trauma cráneo encefálico hicieron que su corazón se detuviera, mientras que Duván y José fueron ingresados a la clínica Bucaramanga, donde permanecen bajo observación médica y estables. La presunta imprudencia de Pinzón, conducir con exceso de velocidad y por un lugar prohibido, sumada a la falta de precaución de Godoy, habrían sido las causas de este brutal choque que acabó con la vida de Christopher. Personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se encargó de realizar el croquis del siniestro y el levantamiento del cuerpo de Chacón de 34 años. Sistema informativo María Angélica Pachón Torres, en sintonía mi gente del barrio Villa Pinzón, salida a la Andazuri. Estas son las noticias de hoy. La S, Hospital Integrado San Juan de Cimitarra y el Plan de Intervenciones Colectivas Paz 2021 invitan. Gestión Diferencial de Población Vulnerable Promoción de los derechos sobre los adultos mayores junto con sus familias, cuidadores y agentes comunitarios en torno a la promoción del trato digno y la prevención de la violencia. El adulto mayor tiene derecho a disponer de recursos domiciliarios o de ingreso en los centros adecuados a su situación y preferencias, que garanticen los cuidados y atención necesarios, priorizando el deseo de la persona mayor y las posibilidades de los cuidadores. Es un buen tipo, mi viejo. Esta es HKK 88, en la comunidad informa. Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Y a la familia Castillo, a mi esposa e hijos, en la vereda Guayabito Bajo, que Dios los bendiga a todos y todas. Desde Cenop, Tolima, Luis Ángel Castillo Jaramillo, 616. Compu Maribel, prendas militares, parches, prensillas, bordados personalizados y para empresas, gorras, ponchos, muleras, camisas, en compu Maribel. Además, camisetas, army, pantalones camuflados, pavas, botas militares, cascos militares, bolsos tácticos y militares. De otra parte, vendemos computadores portátiles, computadores para todo tipo de impresoras, tablets, parlantes y mucho más en tecnología. Estamos en la Avenida La Paz, pasos arriba de la clínica. Carrera sexta, número 3, 113B. Compu Maribel, emprendimiento cimitarreño creado por jóvenes. Solar 107.7, las 6 de la mañana con 17 minutos. Inició la tercera entrega de mercados para adultos mayores en Bucaramanga. Esta nueva jornada está permitiendo que los adultos mayores adscritos a los centros vidas puedan recibir su mercado y a la vez su vacuna. Esa iniciativa se adelanta con el fin de seguir motivando a las personas para que se vacunen contra el COVID-19. A pesar de que la ciudad cuenta con unas estadísticas altas frente a la población vacunada, se presentan varios casos de personas que no han querido acceder el beneficio. Por esta razón, al recibir ayuda alimentaria, la persona debe presentar su carnet de vacunación o vacunarse con el biológico que se encuentra disponible. Estas ayudas se realizan por el Plan de Desarrollo 2020-2023, donde se tienen contempladas 25.000 ayudas alimentarias para aquellas personas mayores en condición de vulnerabilidad que se encuentren adscritas a los centros vida de la ciudad. Según John Carlos Pavón, secretario de Desarrollo Social, en esta tercera entrega se espera entregar 2.700 mercados e inmunizar a más de 80 personas que asisten al Centro Vida Kennedy. Hoy salí con vacuna y con mercado, llegué, hice la fila y como no estaba vacunada porque me daba un poquito de nervios, aproveché. Mencionó Ligia Arias Díaz, una de las beneficiadas. A propósito de estos temas de los centros vida, acá en el municipio de Cimitarra, que también contamos con uno, donde a los adultos mayores se les proporciona, además de alimentos ya preparados, días especiales con ellos, actividades recreativas y deportivas. Allí ellos se entretienen muy bien. Pero hay algo de preocupar. Este servicio en los centros vida es de lunes a viernes. Los abuelitos que asisten acá a Cimitarra, algunos que no se sabe por qué están solitos, que no tienen dónde más alimentarse, los días sábado, domingo y cuando hay festivo, ¿qué es de la vida de ellos? Son varios adultos de acá, del municipio de Cimitarra, que asisten a estos centros vida y que los fines de semana no sabemos cómo hacen para sobrevivir. Algo para tener en cuenta al momento en que usted derrocha o desperdicia la platica. Un abrazo de buenos días para doña Consuelo Jerez en Corinto, municipio de Landazuri. Ha llegado Gilberto Cruz. Hola, buenos días. ¿Cómo amanece mi gente? El Alfonso López. Sandra Pinzón, Casas Fiscales. Mari López dice por acá, buen día, Martica. Y familia Solar. Dice que este nuevo mes de septiembre sea de muchas bendiciones, salud, trabajo, paz y amor. Para ti y toda tu familia. En el nombre de Dios, que así sea. Muchas gracias. Mari López en sintonía aquí en la carrera cuarta. Las seis de la mañana con veinte minutos en Solar. Ayer me decía Ferraro. O sea, veo el nombre de Mari López y me acuerdo el momento tan difícil y tan triste por el que ella pasó. Con la pérdida de su gatito. Y después de enterarse que había sido atropellado, que se lo habían llevado, que lo habían botado. Que cosas así están pasando en el municipio de Cimitarra. Y que muchas personas sin corazón siguen andando como locos en los medios de transporte. Pero en sí, bueno, que Dios los juzgue, ¿cierto? En cuanto a los animalitos de la calle, Ferraro está haciendo en este mes de septiembre una rifa. Esta será una cena romántica. Como estamos en el mes del amor y la amistad, una cena romántica es el sorteo para este mes. Cuando usted compra la boleta, contribuye para que los animalitos de la calle tengan su alimentación. Así que pueden adquirir su boleta para una cena romántica con Ferraro al 316-372-2200. Me dijo ayer que iba muy bien. O sea, que hay bastantes enamorados en Cimitarra. Excelente por ello. Las 6 con 21 minutos en Solar FM Estéreo 107.7. Hola, Wilmer Fuentes. Feliz inicio de mes con buena actitud y positivismo. Muchas gracias, Wilmer. Dios te bendiga. Ahora que recuerdo, tengo algo guardado para ti, Wilmer. Elizabeth, gracias. Ollentes que siguen con nosotros a esta hora, 621, más noticias. Sistema informativo. Lluvias causan desastres en Norte de Santander. Durante las últimas 72 horas, los municipios de San Calixto, Villacaro, Toledo, Tibú, La Esperanza, Ocaña, Santiago, Durania y Sardinata han resultado afectados por las fuertes lluvias. La Gobernación de Santander, a través de la Consejería Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, brinda el apoyo y asistencia técnica necesaria a municipios afectados por la segunda ola invernal del año. Los principales eventos ambientales registrados corresponden a remociones en masa, socavaciones e inundaciones. Ocaña ha sido uno de los municipios más afectados, pues se han presentado daños estructurales, pérdida de enseres, taponamiento y desbordamiento de alcantarillas y desagües. Asimismo, el desbordamiento del río Sardinata está generando inundaciones en zona rural de Tibú. Por otra parte, en cuanto a la malla vial, las lluvias han provocado eventos de socavación y remoción en masa, generando pérdidas de banca y taponamiento de vías en algunos sectores. La consejera departamental, Adriana Carrillo, pide atención ante cualquier fenómeno ambiental, pues las fuertes lluvias se mantendrían hasta el mes de diciembre. Sistema informativo Argeidi Castellanos, buen día, ¿cómo amaneces? Un abracito. Sultán Carrillo Díaz, hola hermosa, muy buen día, igualmente. Robinson Pardo Pardo, hoy volviste a madrugar con nosotros desde España. Hola Martica, buenos días, cordial saludo desde Madrid, España, que Dios me los bendiga. Amén, igualmente. Robinson Pardo Pardo, oyente de Solar Estéreo. Sistema informativo A las seis de la mañana con veintitrés minutos, seis con veintitrés. Atención, la Gobernación de Norte de Santander analiza afectaciones tras el paso de la temporada de lluvias. Fueron analizadas las recientes afectaciones por el paso de la lluvia en los diferentes municipios de Norte de Santander mediante un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres. Deslizamientos, remoción en masa, entre otras situaciones, serán planeadas y dirigidas por el Gobernador Silvano Serrano, junto a las autoridades de la Fuerza Pública, Corponor, el Instituto Departamental de Salud Cruz Roja Colombiana, bomberos, defensa civil y representantes de la Unidad de Gestión del Riesgo. Junto a las autoridades y alcaldes de los municipios más afectados por la presente ola invernal, la Gobernación de Norte de Santander decretó la calamidad pública en el departamento. Cerca de diez mil personas de cuatro mil quinientas familias afectadas en los cuarenta municipios es el balance de la situación. Hemos activado nuestros sistemas de alerta temprana e invitamos a toda la ciudadanía a estar alerta y a que se integren al sistema de generación del riesgo para que esas alarmas comunitarias permitan dar información rápida y oportuna a los organismos de socorro y a las alcaldías, expresó el mandatario de la región, Serrano. Por el momento, las autoridades continuarán haciéndole frente a esta situación con el fin de trabajar por el beneficio de todos. Las seis con veinticinco minutos en las noticias de el primer día de septiembre. Estas son las noticias de hoy. La S, Hospital Integral San Juan de Cimitarra y el Plan de Intervenciones Colectivas Paz dos mil veintiuno invitan. Gestión Diferencial de Población Vulnerable, Promoción Ciudadana y Comunitaria del CGSS La participación comunitaria es el derecho que tienen las personas para organizarse y colectivamente intervenir en la satisfacción de las necesidades que afectan sus condiciones de salud. Solar Estérela, seis con veinticinco minutos, seis de la mañana, veinticinco, en los ciento siete punto siete. Buen día, Martica, un fuerte abrazo. Desde Tunja, yo sabía que era desde Tunja, Reidy. Bendiciones para todos, muchas gracias. Graciela Arisa, hola, buenos días, bendiciones, gracias por estar con nosotros a esta hora. Graciela Arisa, también a través de la distancia. En Solar, las seis con veintiséis minutos, seis de la mañana, veintiséis. Les recordamos que en el municipio de Cimitarra, el alumbrado público está a cargo de la empresa Dolmen S.A.S.P., que está ubicada en la calle Séptima, número 2A19, Barrio Pueblo Viejo. Cualquier queja o reclamo, diríjase allí o al 325-987-709. WhatsApp 325-987-709. Atención de lunes a viernes, de siete de la mañana a doce del día y de una de la tarde, de una y treinta de la tarde a cinco de la tarde. Los sábados de siete y treinta de la mañana a doce en Meridiano. Dolmen S.A.E.S.P., correo a barbosa arroba dolmen punto ceo, info arroba dolmen punto ceo, en Cimitarra. Jorge Ardila, buenos días, bienvenido a las noticias con Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete. También tenemos a esta hora más reportes de sintonía en la mañana. Que le anote dos boletas a Argeidi. Argeidi, ¿en serio? Pero acá me dicen que le separe dos boletas para la cena romántica. Está haciendo Ferraro para sostener o alimentar a los animalitos de la calle. Las seis de la mañana con veintisiete minutos. Jorge Ardila Aguirre llegando a la sintonía Solar FM Estéreo. Continuamos con más información. Seis con veintisiete minutos. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. No, Totono, no es una cena romántica para gatos. Es una cena romántica que deja ganancias para alimentar a los gatos. Las seis veintiocho minutos, en otras noticias, más de treinta y siete mil dosis de Spicer, Sinovac y AstraZeneca arribaron a Santander. En el área metropolitana de Bucaramanga hay escasez de vacunas moderna para segunda dosis, advierten los trabajadores de la salud. La jornada de vacunación contra el COVID-19 continúa en Bucaramanga y el departamento en general. Según la Secretaría de Salud Departamental, el territorio llegaron treinta y siete mil setecientas sesenta y cuatro vacunas de Spicer, Sinovac y AstraZeneca. Veinticinco mil setecientas cuarenta dosis de Spicer fueron destinadas a la aplicación de primeras dosis en adolescentes de doce a diecisiete años, mujeres gestantes y mayores a cincuenta años. A su vez, quienes necesiten la segunda dosis se enviaron tres mil novecientas veinticuatro de Sinovac, ocho mil cien de AstraZeneca a diferentes municipios de Santander. Hasta el momento seiscientas nueve mil ciento ochenta y cinco personas han recibido su dosis contra el COVID-19. Y ciento sesenta y dos mil doscientos sesenta y tres recibieron la unidosis de Janssen. Aquí le queda uno como una duda. Si eso le colocan una fecha para la segunda dosis, llega la fecha y la vacuna no ha llegado, la segunda dosis. Entonces, ¿sigue teniendo el mismo efecto después de pasar tantos días? ¿No se supone que uno cuando se está tomando un medicamento debe ser muy juicioso, si es cada seis o cada ocho horas o las horas que sean, ser muy puntuales para que no pierda el efecto una dosis de la otra? Sistema informativo En Solar FM Estéreo ciento siete punto siete, más información. Esta es la comunidad informa, el micrófono cívico de Solar. Seis de la mañana con veintinueve minutos. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. En Solar, mucha atención ante inseguridad en Bucaramanga. El gremio de Santander se reúne con el comandante de la policía metropolitana de la ciudad. En reunión con el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el comité de gremios de Santander estudió las medidas que se tomarán para la prevención de actos delictivos en contra del comercio de la ciudad y su seguridad. Ante inseguridad, esta reunión se dio a cabo en la que se habló que no se va a permitir que los atracadores y las personas que quieren hacer daño lo sigan haciendo. Gracias a la pronta gestión del brigadier general Bernal, vamos a garantizar una estrategia en inteligencia que nos permita articular la comunicación directa y evitar el robo. Fueron las palabras de Alejandro Almeida Camargo, director ejecutivo de Fenalco, Santander. Según explicó, el fin de esta iniciativa es fortalecer la prevención y la rápida actuación de la policía con el aparato económico de Santander. De parte de la policía metropolitana en Bucaramanga, agradecemos estos espacios que generan conocimiento para la correcta toma de decisiones y así mejorar el esquema de seguridad del sector empresarial, afirmó el brigadier general Samuel Bernal, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga. Seis de la mañana, treinta y uno. Mariela Hernández, buenos días, Dios los bendiga desde Bogotá. Frito a esta hora en la mañana, seis treinta y uno. Ayúdenme, me voy a desmayar. El estremecedor audio de Colombiana antes de morir junto a su hija en el desierto de Arizona. Este lunes se hizo público un audio en el que se escuchan los angustiantes momentos que vivió Claudia Marcela Peña antes de morir junto a su hija tratando de cruzar el desierto de Arizona. La colombiana logró comunicarse con el 911. Claudia y su pequeña hija fallecieron el pasado 26 de agosto, mientras intentaban cruzar la frontera de México con Estados Unidos en medio de una intensa ola de calor. Otro menor las acompañaba. En la breve llamada que hizo al 911 se revela el momento de angustia y desesperación que vivió Claudia poco antes de morir. El celular que tenía se quedó sin batería. Por favor, ayúdenme. Le pide Claudia al agente, quien le preguntó, ¿cuántas personas están ahí con usted? Y ella respondió, dos niños, por favor, ayúdenme que me voy a desmayar. En el audio también se escucha a la pequeña María José desesperada que dice, mami, tengo hambre. Claudia la consuela diciendo, ya mi amor. Luego el agente le dice, le pregunto, ¿tiene WhatsApp? Y ella le responde, sí señor. El agente le dice, ok, revise el WhatsApp, le acabo de enviar un mensaje para que acepte compartir las coordenadas. La señal se perdió y no hubo más comunicación entre los agentes y Claudia. Según el 911, la razón por la que no continuó el contacto fue porque se quedó sin batería. El niño de solo tres años de edad fue encontrado con altos niveles de deshidratación y trasladado a un hospital. La mujer y la niña fueron encontradas sin vida. La meta de Claudia era llegar a Estados Unidos con sus dos pequeños, donde reside su esposo. Al parecer el individuo que los guiaba los habría dejado abandonados en el desierto y no aguantaron las fuertes temperaturas a pesar de permanecer debajo de un árbol. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. 6 de la mañana, 34 minutos en Solar FM Estéreo. Cecilia Moreno nos escribe desde La Vega, Cundinamarca. Buenos días para todos. Dios te bendiga, Cecilia, la familia Moreno Pérez en la carrera tercera y Moreno Rodríguez. Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla. Un buen día, saludos. Ledy Díaz, hola, buenos días. Y Eugenio Andrade llegando a la sintonía. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Atención, mucha atención, crearon Fundación Santander Renace. Por iniciativa del exalcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla Rueda, y con la participación de centenares de jóvenes en el departamento, ha sido creada la Fundación Santander Renace, que estará dirigida por la abogada Carol González, y que será una entidad sin ánimo de lucro para vincular a la juventud a programas de desarrollo social con cinco proyectos específicos que le darán aliento a las escuelas de formación deportiva, a los artistas de mi tierra con el Festival de la Canción Santanderiana, con el proyecto de semillas y raíces para sembrar árboles y proteger las fuentes hídricas. Se creará además un banco de talento conformado por centenares de profesionales jóvenes que quieren aportar sus conocimientos para la creación de empresas productivas, devolviéndole a las nuevas generaciones la fe en Colombia y en sus instituciones. La directora de la Fundación Santander Renace, Carol González, estuvo acompañada por la concejal de Bogotá, Gloria Díaz, y por líderes del deporte santandereano en sus diferentes disciplinas. Varios empresarios y dirigentes sociales estuvieron presentes para escuchar la propuesta de los jóvenes santandereanos que a través de esta organización quieren devolverle la esperanza a millares de jóvenes que tienen talento y vocación artística, espíritu deportivo y un gran amor por la naturaleza. El exalcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla Rueda, destacó el empeño de las nuevas generaciones santandereanas por devolverle a las nuevas generaciones su ilusión y su esperanza por conseguir la prosperidad de nuestra región, de nuestro departamento y del país. 6.36 investigan a funcionarios de restitución de tierras. La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Andrés Augusto Castro Forero, y su secretario general, Jair de Jesús Builes, por posibles irregularidades en los procesos de contratación que se adelantaron entre 2016 y 2018. No obstante, la investigación también involucra a siete personas vinculadas a la entidad. Aracelis Cornejo Barbosa, exdirectora encargada, Edilma Rojas Rojas, Miguel Andrés Franco Lemus, exsecretarios generales, Fabián Leonardo Herrera Rico, profesional de redes, Luis Alberto Clavijo, en su momento jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, y por último a Elizabeth Novoa Cucarián, líder del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa en ese entonces. Este ente investigará posibles fallas en la planeación de varios procesos de contratación, los cuales culminaron con dos órdenes de compra de 2016 y siete contratos de prestación de servicios de 2018. Sistema informativo Seis de la mañana, treinta y ocho, más información en Solar FM Estéreo, en las noticias, Gilberto Rojo, hola, buenos días, feliz inicio de mes, un abrazo. Ah, el inicio de los meses que terminan en Bré, un abrazo, Dios nos bendiga a todos. Gracias, Gilberto, cuídate mucho, desde Socorro, ¿cierto? Seis de la mañana, treinta y ocho minutos en la Comunidad Informa. Más noticias, en escena doce candidatos a la presidencia de Colombia. Con la recolección de firmas del precandidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama, del partido Compromiso Ciudadano, convocó a la nación para el debate electoral que definirá el sucesor del presidente Iván Duque Márquez. Junto con Sergio Fajardo, hay otros once candidatos a la presidencia de Colombia, empezando por Rodolfo Hernández Suárez, de la Liga Anticorrupción, Óscar Iván Zuluaga Escobar, del partido Centro Democrático, Mauricio Cárdenas Santa María, del partido Conservador, Gustavo Petro Urrego, desmovilizado de las guerrillas del M-19, por una alianza de movimientos de izquierda, Rodrigo Lara Restrepo y Carlos Fernando Galán Pachón, por el nuevo liberalismo, Antonio Sanguino y Camilo Romero, por Alianza Verde, Jorge Enrique Robledo Castillo, por el partido Dignidad Colombiana, Alejandro Gaviria Uribe, por el partido Liberal, y Germán Vargas Lleras, por el partido Cambio Radical. 6.39. Graves daños en la vía Curos-Málaga. Nuevamente, las lluvias provocaron desplazamientos de la corteza terrestre en la carretera Los Curos-Málaga, donde se han realizado millonarias inversiones de la Nación y el Departamento, para mejorar las condiciones del tránsito automotor. En el sector de la vereda La Ceba, y en cercanías del municipio de Santa Bárbara, se presentaron derrumbes de enorme magnitud, siendo necesario el envío de maquinaria amarilla por parte del Instituto Nacional de Vías, lo mismo que en el sector de Pescadero, en la zona de los balnearios, La Vega y Las Maravillas, lugares turísticos que funcionan especialmente los fines de semana. Es de notar que los ríos Manco y Umpalá arrastraron grandes cantidades de piedra, lodo y material vegetal, causando enorme daño en las estancias campesinas y en la principal carretera troncal que comunica Bucaramanga con el centro del país. En este sector se repitió la amenaza de una avalancha del río Manco, que en febrero del año pasado destruyó varios kilómetros de carretera, cuya reparación total aún no se ha terminado. El director de la Oficina de Control del Riesgo de la Gobernación de Santander, César García, permanece en la zona atendiendo las dos emergencias. Seis de la mañana, cuarenta y un minuto. Mucha atención en otras noticias. Pareja fue capturada por abusar y obligar a dos niños a presenciar actos sexuales. Tras las rejas, quedaron dos hombres señalados como presuntos responsables de un aberrante hecho de violencia sexual contra menores de edad en Santander. Una pareja homosexual habría sometido a dos pequeños de 10 y 12 años a vejávenes sexuales en zona rural del municipio de San Gil, situación por la cual en las últimas horas un juez con función de control de garantías los envió a prisión. Se trata de Juan Felipe Rocha Caballero y Nelson Enrique Bautista Jiménez, quienes fueron denunciados ante las autoridades por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años. En repetidas ocasiones entre junio y julio de 2021, en zona rural de La Perla del Fonse, Rocha y Bautista habrían abusado sexualmente de los menores, según una denuncia anónima que llegó al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. No contentos con agredir carnalmente a los niños, los depravados hombres además sometieron a las víctimas a tener que verlos cuando entre ellos sostenían relaciones sexuales, explicó la Fiscalía. Así las cosas, Juan Felipe de 20 años y Nelson Enrique de 41 fueron capturados el pasado 26 de agosto mediante orden judicial por hombres del CTI y la policía. Ahora, desde la cárcel de San Gil, deberán esperar el proceso jurídico en su contra hasta ser condenados. Vitaliano Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a las Noticias en Solar. Este viernes, el presidente Iván Duque estará de visita en Barranca Bermeja. Desde la Presidencia de la República se dio a conocer que dentro de la agenda que desarrollará el presidente Iván Duque Márquez, el próximo viernes 3 de septiembre, contempla una visita al Distrito Especial de Barranca Bermeja, Santander. Esta será la segunda llegada del presidente Duque Márquez a este puerto petrolero durante su mandato y el motivo especial es que asistirá a la programación que se ha diseñado para conmemorar el aniversario número 70 de Ecopetrol. Se conoció que el mandatario colombiano llegará al aeropuerto Yaríes y desde allí será trasladado vía aérea hasta la refinería de Barranca Bermeja. Se alojará en la Casa de Huespedes y sostendrá una agenda privada hasta que se cumpla el acto público de aniversario de la compañía petrolera. Se espera que Duque Márquez en este espacio haga importantes anuncios de inversión para el puerto petrolero y la región. Se tiene especial expectativa sobre los pronunciamientos que realice sobre el tema del fracking que está en estudio para realizarse en esta zona del Magdalena Medio. Sistema informativo Solar Estéreo 107.7, las 6 con 44 minutos. La S Hospital Integrado San Juan de Cimitarra y el Plan de Intervenciones Colectivas Paz 2021 invitan Transversal Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables del Plan de Acción de Salud Paz 2021 El enfoque diferencial es el método de análisis, actuación y evaluación que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población para brindar una atención integral, protección y garantía de derechos que cualifique la respuesta institucional y comunitaria. Atención, cambia la forma de hacer llamadas desde y hacia teléfonos fijos en Colombia. A partir de hoy, primero de septiembre, se implementará la marcación única nacional en Colombia. Esto con el fin de unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles a 10 dígitos. Así se simplificará el acceso a los servicios y se impulsará la modernización de las redes fijas en el país. Lo anterior significa que cambiará la manera de llamar desde y hacia los teléfonos fijos con base en la resolución 5826 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC en la que se definió la responsabilidad de diseñar y poner en marcha un plan para la marcación única nacional. El esquema se modifica porque la marcación telefónica es de diferente longitud dependiendo del tipo de llamada. 7 dígitos para llamadas fijas locales de 10 y 12 dígitos para las llamadas de larga distancia nacional de 12 dígitos de fijo a móvil y de 10 dígitos de móvil a fijo y entre móviles. Ahora, desde la nueva regulación, el país dispondrá de un esquema unificado en el que se marcarán 10 dígitos para hacer todo tipo de llamadas desde teléfonos fijos y celulares a cualquier número telefónico de Colombia. El cambio simplificará y eliminará las diferencias existentes entre los servicios de telefonía fija y móvil incentivando la competencia y mejorando la experiencia de los usuarios. Para facilitar la transición, la CRC dispuso de una etapa de preparación entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2021 en la que los usuarios de manera transitoria podrán utilizar tanto la forma actual de marcación como la nueva mientras aprenden y se apropian del nuevo esquema que se establecerá definitivamente desde el 1 de diciembre. Para las llamadas internacionales entrantes, dicha preparación se extenderá por cinco meses, es decir, hasta el 31 de enero de 2022. En cumplimiento de la medida establecida en el 2019, desde el 1 de septiembre, se implementará el nuevo esquema de marcación única nacional, indicó Sergio Martínez Medina, comisionado y director ejecutivo de la CRC. Agregó que durante los meses que se realizará la divulgación y pedagogía para que los usuarios del país conozcan y adopten de manera fácil estos cambios, la labor se adelantará en conjunto con los operadores de servicios de comunicaciones para asegurar que sus clientes estén debidamente informados. Consulte toda la información sobre el nuevo esquema de marcación que se implementará desde hoy en la página www.cambiala.gov.co www.cambiala.gov.com Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Ha llegado a la sintonía Yudiar Leni Murillo Sánchez desde el municipio de Landazuri Buenos días y Blanca Doris López Murcia Buenos días, bendiciones, Martica Un abrazo desde Bogotá oyentes en la sintonía Solar Estéreo Las seis con cuarenta y nueve minutos Continuamos con más información Mucha atención En cárcel de Berlín hacen vaca pro gallinada de fiesta de las Mercedes En una actividad que es casi una tradición los directivos están pidiendo el apoyo de la comunidad que se quiera sumar porque son un poco más de cuatrocientas gallinas las que se deben conseguir Las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos en Solar FM Estéreo La normalidad vuelve poco a poco al país y las cárceles no son la excepción En el Centro Penitenciario de Berlín ubicado en zona rural del municipio de Socorro luego de momentos de crisis por contagios masivos de COVID-19 y tener a los internos en aislamiento total durante varios meses durante la pandemia se preparan para una nueva celebración de la Virgen de las Mercedes la patrona de los presos Desde la dirección se prepara una gallinada Ciro Gómez Beltrán, director del penal dijo que la idea es entregar una gallina a cada interno con un plato de sopa de arroz que será preparado por el personal que trabaja en el establecimiento Es una actividad que es casi una tradición El directivo está pidiendo el apoyo de la comunidad que quiera sumarse porque son un poco más de 400 gallinas las que se deben conseguir Este año la celebración se hará el día que cae en el calendario 24 de septiembre un viernes El director explicó que como medida de precaución no se correrá para el domingo más cercano ni habrá visita de familiares Internamente se harán eventos culturales y deportivos aseguró el director del penal El funcionario indicó que desde hace un mes en la cárcel reactivaron las visitas conyugales y las de las familias Estas últimas se hacen sin permitir el ingreso de las personas a los patios Los encuentros se hacen en una zona especial adaptada en donde ellos pueden hablar pero no tienen ningún contacto físico Beltrán explicó que las medidas de contingencia se mantienen y próximamente evaluarán la posibilidad de regresar a la dinámica de antes de la pandemia pero por ahora cada día cerca de 15 presos pueden recibir sus visitas bajo esta modalidad Cualquier cambio será definido por las autoridades de salud del socorro evaluando la devolución del contagio la evolución del contagio del virus La población carcelaria del centro penitenciario de Berlín es de 459 personas superando la capacidad de 328 personas y tiene un 98% del total con el ciclo completo de vacunación contra el COVID-19 Estas son las noticias en la comunidad informa Jesús Camargo Contrera Buenos días ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos escribes? ¿Desde dónde nos ves? Jesús Camargo en sintonía Saludito también a esta hora para la familia Tavera Barbosa en la vereda El Porvenir del municipio de Landazuri Atención, la gente sigue tirando basuras en espacios públicos Observar basuras tiradas en algunas esquinas y lugares de San Gil durante el día se está convirtiendo en una constante un hecho que preocupa a las autoridades y los residentes aunque el hecho no es nuevo lo preocupante es el aumento de la frecuencia y ante todo que se evidencian nuevas prácticas que dejan mucho que pensar de la cultura ambiental de los residentes del municipio Luis Francisco Ruiz gerente de la empresa de servicios públicos de San Gil Acuazán llamó la atención sobre un hecho que quedó grabado en una cámara y fue él de las personas arrojando la basura a la calle desde una camioneta por uno de los barrios del municipio un hecho que además de generar rechazo social va en contra de la ley otra infracción que están cometiendo los ciudadanos es la de sacar la basura a sitios públicos con el agravante de hacerlo después de que el recorrido de basuras haya pasado o simplemente en los días que no está programado por ejemplo Ruiz dijo que se está viviendo un desorden en sectores como el matachito de paraguas la calle novena entre carreras diez y nueve cerca a la fiscalía en el parque de los niños junto al hospital regional de San Gil donde se ven los focos de contaminación después de haber pasado el carro recolector y los operarios la problemática que desde hace tiempos vive el municipio en sectores como el malecón la carrera primera y la quebrada las ánimas atenta contra el marco legal existente dijo el intendente John Santi Esteban del grupo de protección ambiental de la policía nacional el uniformado recordó que por estas acciones una persona puede recibir un comparendo por un monto superior a un salario mínimo mensual legal vigente seis cincuenta y cuatro minutos en solar estéreo escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión saludos y buenos días para Lucinés Chacón en sintonía Lucinés Chacón Pardo a través de Facebook ha llegado también Carlos Martínez Jesús Camargo Contreras pregunta ¿cuándo pagan el IVA? Jesús precisamente ayer nos llegó la información que a partir de mañana empiezan con el pago del IVA las personitas que me estaban preguntando acerca de el ingreso solidario o familias en acción de esa información no ha llegado nada pero el IVA a partir de mañana para que lo tengan en cuenta a partir de mañana es el pago del IVA acá en el municipio de Cimitarra atención trabajo si hay se necesita auxiliar pedagógico interesados en enviar hoja de vida al correo crecerconéxito arroba gmail.com correo crecerconéxito arroba gmail.com para que los interesados en este empleo como auxiliar pedagógico envíen su hoja de vida sistema informativo este mes de septiembre estaremos celebrando con solar FM el día del amor y la amistad el sábado 18 de septiembre recordemos que la fecha oficial es esta el tercer sábado del mes el 18 de septiembre gracias a los patrocinadores que se han estado ya vinculando amigos del comercio que se estarán vinculando con nosotros muchísimas gracias nos pueden contactar al 315-631-3310 a los amigos de confitería punto mágico floristería aurora estadero carbolán crea tiendas el paisa móvil son fonda quindiana productos americanos anway megatiendas central park panadería la espiga entre otros patrocinan la celebración del día de amor y amistad sábado 18 de septiembre aquí en solar FM estereo estas son las noticias de hoy las noticias de hoy llegando a su parte final muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a esta hora en la mañana les invitamos a continuar en programación con los temas románticos hasta las 10 a través de la 107.7 y la web www.solarfm.com.co y a través de facebook live nuevamente mañana que estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana marta lópez les acompaña en la lectura de noticias en la dirección general del señor roque luis olaya gudelo excelente mes de septiembre para todos un abrazo con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 solar estereo transmitiendo desde cimitarra santander solar FM estereo una emisora comunitaria y participativa solar FM estereo la nota musical del magdalena medio fr comentarios que es la nota sut пос